Vamos a hablar acerca de esta denuncia que han presentado en contra del ex embajador de la Unión Europea en nuestro país y su papel o no injerencista durante el golpe de Estado. Para hablar de este tema estamos junto a Luciano Neri, quien es el director del Centro de Relaciones Internacionales. Nos vamos hasta Italia. Buenas tardes para ti, Luciano. ¿Cómo estás? Diego, te saluda. Diego, buenas tardes a ustedes, a ti, a ustedes, a todo lo que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Bien, hablemos acerca de esta denuncia en contra de León de la Torre por injerencia en Bolivia. ¿Ustedes me están escuchando bien, por primero? Sí, lo escuchamos. ¿La voz se llega bien? Lo escuchamos, Luciano. Perfecto. Entonces, Diego, por primero yo pido perdón a nuestros escuchadores por mi castellano, que no es lo mejor. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, como ustedes saben, en el final de septiembre hubo reuniones organizadas por actores privados, como son los obispos de Bolivia, o como los obispos de cada país, de Italia también, organizados en lugares privados, como privado es la Universidad Católica, a donde participaron actores, digamos, nacionales e internacionales. Y entre estos participó también mi embajador, digamos, nuestro embajador, el embajador de la Unión Europea, el español León de la Torre. Yo creo, me parece que no estoy solo, ¿no? Yo creo que reuniones de este tipo, a donde personas, aunque si respaldadas por sectores de los militares y de la policía, a donde, digamos, sostituyen a los organismos constitucionales e institucionales de un país democrático como Bolivia, yo creo que no solo es una vergüenza, pero es también un crimen. No son privados ciudadanos en conjunto con representantes institucionales de otro país que hacen injerencia y que deciden quién va a ser presidente de un Estado. En Bolivia, como en cualquier país, son los ciudadanos que con el voto eligen su propio representante. Ahora, yo creo que ese delito, por la parte que pertenece a Bolivia, serán las autoridades de Bolivia, por supuesto, en su autonomía, en su legitimidad, a investigar los hechos y a, digamos, investigar cada uno de los participantes y qué rol tenían y cuáles responsabilidades tenían. Pero yo, como ciudadano europeo, y nosotros como movimientos, asociaciones, puristas que han promovido esta campaña, decimos también una otra cosa, que, a nuestra opinión, no solo se violaron las normas básicas del derecho internacional de no injerencia, no solo se violaron las normas, digamos, de las leyes bolivianas, pero también se violaron, en nuestra opinión, las leyes básicas de la Unión Europea. Por eso nosotros estamos, digamos, convencidos que también los hechos y lo que el embajador León de la Torre hizo en el tolmiz de Isuaneve en Bolivia tiene que ser aclarado y tiene que ser investigado también por las instituciones europeas. Ahora, en Europa, ¿no?, en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo hay tres, digamos, ¿cómo puedo decirlo?, tres opciones. Porque no solo a los parlamentarios, digamos, europeos es permitido, digamos, preguntar, hacer llamadas para que las autoridades respondan y expliquen lo que hacen. También a ciudadanos, movimientos y asociaciones, esto es permitido. Esto es lo que estamos planteando hoy nosotros. Y cuando digo hoy, no solo a nivel italiano, más a nivel de todos los países europeos. Luciano, una pregunta, porque ya prácticamente nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cuándo se espera una respuesta a la denuncia por parte del Parlamento Europeo? ¿Qué es uno de los caminos que ustedes buscan? Claro. Considera que es una campaña. La campaña, digamos, es una campaña de carácter europeo que significa informaciones, cultura, periodismo, intelectuales, a todos los niveles. Claro que al final es una demanda que se hace a las instituciones europeas. Nosotros estamos planteando, yo creo que dentro de un mes, 30, 40 días, nos vamos a presentar, digamos, de manera formal a las instituciones europeas el papel. Y ellos tienen algunos meses, un mes y media para la respuesta. Así que nosotros no podemos hacer mucho más en este tiempo, porque como ustedes saben, ahora en Italia, en Europa es verano, y el Parlamento está, digamos, poco trabajando, y lo poco que está haciendo, por supuesto, lo está haciendo por Afganistán. Pero yo creo que dentro, digamos, dos, a lo más tres meses, tendremos una respuesta que el Parlamento Europeo tiene que darnos, y las esperanzas, esa respuesta, que sea muy clara, y la esperamos nosotros como italianos, y la esperan los ciudadanos europeos, como la esperan, por cierto, los ciudadanos y las autoridades. Entonces, Luciano, la denuncia es por la participación del León de la Torre durante el 2019, mientras en Bolivia se gestaba un golpe de Estado, la participación activa de él en reuniones extra legales, diríamos, en las reuniones en la Universidad Católica, donde se definía quién iba a ser presidente de Bolivia, y así llegaron a la conclusión, algún grupo que se reunió allá, que tenía que ser Janine Áñez. ¿Es específicamente por esa acción? Absolutamente, claro que sí, es esto. Nosotros queremos saber cuál fue el nivel de implicación, qué papel tuvo el embajador de la Torre, que es el embajador de la Unión Europea, no es un embajador privado. El embajador de la Unión Europea, el León de la Torre, ¿qué papel tuvo dentro de este pequeño grupo de poder que inició el golpe, que derrocó a los cuerpos legislativos y que, a mi parer, ilegítimamente, nombró un presidente de Estado, como presidente de Estado, un exponente de la extrema derecha minoritaria que tiene el 3% de los grupos? ¿Por qué un embajador de un otro país tiene que participar en una reunión de este tipo? Nosotros, los ciudadanos europeos que han elaborado estos llamamientos, quieren conocer la dinámica, las acciones y las responsabilidades exactas del embajador León de la Torre y de las distintas áreas de la Unión Europea involucradas en los hechos que producieron y acompañaron el golpe de Estado del 2019 en Bolivia. La carta fundamental de la Unión Europea y, particularmente, la carta de Barcelona que instruye y define el comportamiento de cualquier embajador al exterior tiene que ser respetada por todos y también por León de la Torre. Estos queremos saberlo, absolutamente. Es nuestro derecho y es una obligación por la Unión Europea explicarlo y explicarle a los ciudadanos bolivianos lo que pasó y lo que hizo también León de la Torre en los hechos del 2019 en Bolivia. Gracias a ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan.